¡Mamá! ¡Llamar a mi causa! ¡Que me interesa! Acá tengo esta tarjeta Acá es el número 936 467 211 ¡Aló! ¡Aló, causa! ¡Hala, Manolito! ¿Qué causa? Me estoy yendo para tu gato Sí, porque Para que me des una ropita ahí Para que me venda Para que vayan a echar al lado ¡Ya, ya, mi causa! Acá te espero ¡Ya, causa! ¡Ya! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Listo, queda! ¡No te lo voy a negar! 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 ¡Para los eventos! ¡Para tu peladita, causa! ¡Para mi peladita! ¡Uy! ¡Hoy sí, causa! ¡Hoy sí la rompo! ¡Bien, causa! ¡No te lo voy a negar! ¡Marca esta tabla de acá, causa! ¡Tu talla, eh! ¡44! ¡44! ¡Zapatón, eh! ¡De tu casa! ¡Mana, zapatón! ¡También lo llevó! ¡Ya saben, mi gente! Ya acabas de comprar mi ropa, mi mochila, mi collar, mi bling Pero, mi gente, para que ustedes ven todos los modelitos Aquí con mi causa, King Jericho ¿Dónde queda tu negocio? Acá, mi causa, estamos en el cercado de Lima, en el showroom Vendas online, delivery, enviamos a provincial por mayor y por menor Ya saben, mi gente, acá estamos con mi causa, Manolito Ya saben, mi gente, ¡Mana! De pronto, es su casa, Manolo, ¡Mana! I'm a rockstar, baby, be my Yoko Girl, our body is a problem, wanna figure it out She told me, sell me all the things that you've been rappin' about I like your body language, baby, we can start up the mouth ¿Cuándo? Hoy salió el sol Y hoy si me baño Puta, mi causa de Jericho se pasó, ah Me dejó bien barato Y ahora sí, nos vamos Me dejó ambientes Me va mover la tête Y me dejó ambientes Say yeah, yeah, yeah Look at that girl, oh la la Meet me downstairs at the hotel bar Party like that, baby, oh my God If you got a friend, espionage et toi ¡Suscríbete al canal!